La escuela está trabajando bien, ha repuesto aquellos artículos que han sido robados, por ejemplo, seis aires acondicionados que nos robaron, ya fueron repuestos. Parte de la iluminaria interna, que también había sido robada, bueno, también eso fue repuesto. Y para felicidad de todos, bueno, el Consejo hace unos 20 días más o menos aprobó el 2.22, de lunes a viernes, a partir de la hora 20 hasta la hora 7, y los fines de semana, las 24 horas del día, ¿verdad? ¿Ahora de seguro van a tener policía en la auto? Bueno, estamos en ese sentido, el Consejo aprobó, y bueno, esperemos que ya eso comience a funcionar en forma totalmente normal en las próximas horas o en los próximos días. ¿Era necesario? Era necesario, sí, era necesario, porque nosotros tenemos un problemita con el gimnasio, que el gimnasio está abierto prácticamente, no tiene un vallado, que digamos que sea seguro, y eso hace propicio a veces para los chiquilines que andan jugando, que andan sufructuando los días libres y de noche en gimnasio, bueno, le intenten subir arriba de los techos y a veces sustraer algo, como son focos de luz y todo ese tipo de cosas que para nosotros son esenciales y muy perjudiciales, ¿verdad? Bueno, por otro lado, nosotros la semana pasada hemos realizado todas las reuniones evaluatorias del ciclo básico y bueno, y en el día de mañana tendremos todas las reuniones también de la primera reunión de evaluación de lo que son los FPV. Y por otro lado, también el día jueves tenemos en Santa Ana el quinto reencuentro de las escuelas rurales que hacen todo el círculo de la institución Santa Ana, bueno, allí como todos los años nos vamos a encontrar y bueno, vamos a pasar un rato a menos, un día, digamos, que los chiquilines pueden disfrutar en forma conjunta, ya sea los que asistan de todas las escuelas rurales de sexto año, más los chiquilines de Utu y bueno, allí van a haber actuaciones artísticas como el FPV de música, gastronomía, inclusivo va a ser lo de ellos y también van a haber otros entretenimientos lúdicos que estarán a cargo de los diferentes profesores de educación física que allí asisten.